¿Cuántos panes? ¿Cuántos panes? Te cuento un chiste Dígalo, dígalo Eso, chica super poderosa activa Super activa Super mega hiper Super mega hiper Super mega hiper Ayer fue la despedida Que bala fuerte Ah Ah Seguramente va a quedar en la casa En la casa Como dicen que dijo ¿Cuál es el chiste? El chiste De que yo me Dormí Y yo así como venía Me dormí y después desperté No había conocido Me ven acá y venía bien desorientada Me van a dormir y ya vamos a llegar a comer Y yo Me dormí Y cuando vaya abriendo los ojos Vuelve en el portón de la casa De allá de su casa Y se bombó la comida de allá Y que no a comer Íbamos pues una bomba Yo venía a escuchar la bomba Íbame a dormir O sea así escucharlo Y la tía ganaba por Punta Cana Cámara O sea que vos querés regresar a Punta Cana Solo me acuerdo que nos bailamos Ajá Sí Íbamos a en Punta Cana Caminar de allá Y cese más a Punta Cana Es verdad Sí De verdad De falta la vacuna Sí De verdad 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 y que sólo faltaba la segunda y nosotros a quien a ella que nada te sirve la segunda no estaban vacunando los 18 años tiene 19 de edad pero 18 legalmente como primera otra vez una amiga una amiga me dijo que no me diga que tenemos por viento ya no se puede dormir unos 15 minutos que ha despierto en el oriente está durado cinco minutos y andamos en la casa y salimos a las 7 de la casa de tres horas pero yo pues la alejandra yo me dormí un ratito y cuando volcaba a ver así mis amores mis amores mis amores no así me pego representa la barra representa el mar de la barra la playa porque la playa y la barra y los militares entonces chica activa activa todo el día ella que anda la colita representa la taini es que se te olvidó maquillarte entonces mi amiga me escribió por cierto ella cumpleaños el día que yo cumplo año yo quiero invitarlos a un desayuno o sea que este restaurante de ella no es olivar olivar el acento olivar 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 esta olivar bueno se escribe lo mismo soy el acento cambiaba es que fíjese que ella yo la vi en tiktok si no me equivoco ahí estábamos en vivo creo que en tiktok era bueno en el 4k yo creo que en el 4k fue cuando estábamos en vivo en el 4k entonces estábamos en vivo en vivo de un día y dijimos que tal vez veníamos a oriente y dijo quiero que pasen a desayunar creo que pasen a desayunar entonces fue ayer ahí verdad si es que fue en tiktok fue en tiktok para tal vez estuvo también ahí pero también estuvo en tiktok y ella decía quiero que entonces aprovechando de que el restaurante o comedor es nuevo que le parece si lo recomendamos vamos a ver exactamente dónde está y vamos a ver cómo se ve de afuera está está muy bonito no no tiene mire qué rico para pedir pero la modelo aquí está bien piense que desde que uno viene se siente bien recibido porque dicen mis amores qué van a querer qué van a llevar estoy para lo que ustedes quieran quieren sí mis amores la de canes aquí sería mi locura hasta el vídeo de cómo era cuando veo esos buses viejos digo al enfrente entonces quiero ver cómo cómo se llama de petita san vicente a pronto y adentro es un restaurante imagínese una mesita que para mí la ropa tiene que volcar hasta ahorita hasta ahorita va levantando hasta ahorita va saliendo y pasa como que no soy de la es como que no me conoce me dejaron encerrada me dejaron encerrada y yo le estaba me estaba dando costumbre ayer que la llanta se nos escuchó arreglando la llanta y de arriba haciéndote a en vivo en texto pero ayer cuando estaban arreglando la llanta y estaban en la loca y demasiado el aeropuerto el comedor mis amores que como mis amores mis amores pero no mis amores como mis amores pero más bonito mis amores como con cariño más cariño entonces vamos a ver qué es lo que encontramos acá y que en vez de decir si dice y a acabar con mire que se encuentra acá y carne deshilada con casamiento entonces el restaurante está muy bonito a mí me gusta para este este no es nivel restaurante digo no es nivel comedores nivel restaurante y a ustedes y comedor humilde le dijo no hay humilde está muy recibido está muy bonito mire cómo están ya desayunándola con la familia ok si es que sabía bonito está bien bien rico el ambiente también el natural de madera aquí está está antes de llegar a san miguel antes de llegar al bepío de san vicente está vicente a san vicente o ellos pueden decir porque pregúntale 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 él es el sobrino de la esposa de ella el departamento de san vicente del municipio de terpanditán cantón la virgen cantón la virgen esta es la segunda parte del municipio de san miguel domingo qué bonito y que le recomienda el platillo aquí está en la puerta se puede tomar la carne encimada y la fila y también lo que es la papa isada para el desayuno y para eso los días sábados tenemos sopa de gallina y si no puede estar y este pero ahora muerto porque son suscriptores porque porque mis amores como lo decía ok ok bueno entonces a qué hora dice que cierran la tarde a las dos y media entonces sólo tienen desayuno y almuerzo verdad bueno hace cuánto comenzaron ya es el 25 de enero abrimos ah ok hace poco ok ok También hay pescados, también tenemos los montanizados, durante toda la semana el menú es variado Y lo que es la sopa, también durante la semana el menú es variado Y el menú es de asado y sopa de maíz Y el menú es el medio día que lo tiene ahora, asalto Es que lo que podemos hacer es desayunar y esperar al almuerzo Es que ya es hora, ya es hora del almuerzo ¿Cuántos minutos está el almuerzo? ¿De las 11? Es que dos por uno papá, porque desayunamos ahorita mientras nos relajamos un rato Uy mire que rico No, no había dicho y está riquísimo le cuento a obtenerle gusta el plátano muchas gracias no le gusta mire tiene una gran variedad y esto que acabó la ya razón la plaga con todo esto así que gracias a sandrita gracias a sandra gracias ricos riquísimo gracias sandrita y cuando vemos sandra rapidito hay sandra por tío no hay otra sandra gracias pollo sandra bueno ahí estamos siempre ahí estamos siempre estamos comiendo con todo